Mi nombre es Hermes Romero, nací hace 54 años en la Fundación Largelia, la cual fue fundada en el año 1940 por mi padre Juan Esteban Romero y mi querida madre Margarita Vidal. Soy el menor de una familia numerosa, compuesta por 11 hermanos, de los cuales 9 estamos con vida. Nací y me formé en La Sabana, al lado de mis padres, de mis hermanos, quienes fueron los primeros profesores en enseñarme todo lo que hoy en día tengo de conocimiento sobre el tema de la llaneridad. Mi infancia transcurre como la de todos los muchachos en el llano, mi caso particular como fui el menor de la familia, viendo como mis hermanos se formaban grandes llaneros en los atos, trabajando de ato en ato. Esa gran ilusión de algún día llegar a ser como ellos, desde niño acompañando a mi papá en las labores ahí, aprendiéndole cosas a él, enseñándome, dándome de vez en cuando un mandadorazo cuando no quería aprender. Ya por ahí, después de los 10 años ya saliendo a la sabana, acostumbrábamos mucho con él, por ejemplo, a salmoeriar a las vacas, que esa era la droga que se aplicaba en ese entonces. Y ahí va uno aprendiendo, cada día aprende una cosa diferente. Bueno, yo creo que cualquier persona que oye la palabra salmoeriar se preguntará, bueno, ¿y qué es eso? Esa era la medicina que se aplicaba en el llano hace muchos años, que hoy en día ni siquiera conocen algunas personas de qué se trata. Era cuando un animal aparecía flaco, feo, grifo, que ve uno que ese es el primer síntoma de la peste, por ejemplo, que da hoy en día. Se llevaba el animal, se tumbaba, se le sacaba la lengua, se le aplicaba una manotada de sal y tras de esa sal se le daba a beber un litro de agua o dos litros de agua. En ese entonces ni siquiera plástico se encontraba, era por litros. Esa red se soltaba y al término de 15 o 20 días o más iba a haberla uno y estaba totalmente cambiada. De bonito pelo engordaba, no era necesario ni purga ni vitamina que hoy en día se les aplica. Esa era la droga y yo no sé por qué hoy en día las cosas cambian, que se les aplica droga para eso, pero que a la final termina siendo perjudicial. ¡Gracias!